¿Por qué no creer, ni que quiera dar, ni que quiera dar, ni que quiera dar, o no se perdí? Yo, no depende porque uno me traje, porque nadie me ha pintado con amor, porque nadie me quiera solo y comprensión. Yo, no depende porque uno me traje, porque siempre me traje con amor, y nadie me quiera solo y comprensión. Yo, no depende porque uno me traje, porque nadie me quiera solo y comprensión. Yo, no 되어 should, taste be, aunque nadie me quiera solo y comprensión. Yo, no depende porque uno me traje, porque nadie me quiera solo y comprensión, yo, no depende porque uno me quiera solo y comprensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!